Como parte del programa Calles para el Pueblo fue inaugurada a las calles del reparto La Esquina de la Flor y San Isidro, ubicadas en el barrio El Coyolar de este municipio de León. Son 500 metros aquí en la calle La Flor y 60 metros en la colonia San Isidro. Este es parte del programa Calles para el Pueblo, restitución de derechos que impulsa el gobierno, Reconciliación y Unidad Nacional, comandante Daniel y la compañera Rosario, como un sueño de Sandino, que pensó, luchó por una Nicaragua libre. Con alegría en sus rostros, los habitantes de estos sectores dan gracias al gobierno por el mejoramiento de las calles, ya que señalan que es un sueño hecho realidad. Nos sentimos agradecidos con el compañero Daniel Ortega y nuestra compañera Rosario Murillo y nuestro señor alcalde, porque en esta calle eran unos zanjones antes, ahora es una calle adoquinada, alegre porque ya nunca habíamos visto esta propiedad con otros gobiernos, solo con nuestro compañero Daniel Ortega Saavedra. La gente camina con tranquilidad y Daniel, gracias porque lo dio esto. Proyecto que tenemos años de estar luchando y por fin se ha logrado, gracias a Dios. Con esta inauguración de las calles, los leoneses tendrán un mejor acceso a los diferentes puntos de esta ciudad universitaria. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.